Mueve tu cuerpo, amigo del fuego, mueve tu cuerpo, el ritmo gitano Un pasito por delante, un pasito por delante, un pasito por delante, un pasito por delante Uno, tres, baila, baila, bailando, uno, tres, uno, tres Uno, tres, baila, baila, bailando Un pasito por delante, un pasito por delante, un pasito por delante, un pasito por delante Un pasito por delante, un pasito por delante, un pasito por delante Un pasito por delante, un pasito por delante, un pasito por delante, un pasito por delante Un pasito por delante, un pasito por delante, un pasito por delante, un pasito por delante Uno, tres, baila, baila, bailando, uno, tres, baila, baila, bailando, uno, tres, baila, baila, bailando ¡Suscríbete al canal! Baila, baila, bailando, chiquita morena, gata, 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 no, el ritmo cubano, mueve tu cuerpo, amigo del juego, mueve tu cuerpo, el ritmo gitano. ¡Gracias! ¡Gracias!